Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas noches, Edgar, ¿cómo estás? Y, bueno, buenas noches también a todos, espero que estén pasando un excelente fin de semana, para los que se quedaron en casa relajándose y pasándola bonito en familia, esperamos que ya tengan puestas sus pantuflitas, estén sentados en su sofá con el perro al lado, hayan encendido la chimenea, su puro, y hayan destapado su botella de vino cosecha 1917, porque vamos a viajar al pasado, y en YouTube, porque déjenme decirles que ya he estado haciendo pruebas, y puedo pasar este, el audio lo puedo pasar a YouTube, entonces, en YouTube lo publicaría el lunes, en YouTube viajamos al futuro, y luego vamos como Martin McFly de vuelta al pasado. Mi estimado Edgar, el hombre detrás del teléfono negro, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana? Yo espero que bien, ¿verdad? Hola Mario, y a todo el público que nos está escuchando, y también que nos están escuchando en YouTube ya en el futuro, al final vamos a estar como John Titor, ¿no? ¿Sí? Sí, pues sí, todo bien, sí, todo tranquilo, ahora sí que aquí en esta noche de viernes para estar otra vez con todo el público. Perverso amigo, y va de nuevo la recomendación de la semana pasada, y yo creo que la vamos a repetir en cada ocasión, vamos a tratar de que esto sea relajado, y que participemos de manera respetuosa, e insisto, no digo que tengan que estar de acuerdo con nosotros, solamente que intentemos que esto sea una conversación como la que tendríamos entre amigos en el bar, en una tarde de reunión en confianza, o en un café con temas polémicos, claro, pero intercambiando puntos de vista, y pues sí, a veces no vamos a estar de acuerdo, pero eso es normal entre personas maduras, y es que el tema de hoy va a estar polémico, o al menos eso espero, porque a algunos amigos creyentes los veo muy puestos para el debate con caracteres, pero cuando los invitamos a venir, como que dicen que siempre no, que están viendo una película de Pedro Infante, que son muy guapos como para que los veamos, creo que no lo han enterado, o están viendo a la América, o están viendo a la América, y además no se han enterado de que es audio nada más, y no pasa nada, hombre, ¿no? Sí, claro. Desde la semana pasada les hice la invitación al Space, y se les cayó el internet, pero eso sí, que no se diga que aquí no los consentimos a todos, estuve tomando nota de sus opiniones, y voy a usarlas para darles voz, tal vez no estemos de acuerdo, repito, pero sus puntos de vista, su manera de ver el mundo, no deja de ser interesante, y hoy sí yo creo que vamos a irnos tendidos como bandidos, porque el tema es bastante extenso, yo les garantizo que no va a haber desperdicio, ¿cierto? Claro, claro, sí, sí, no es un tema la verdad que bastante interesante, ahorita ahora sí que cuando tú lo vayas iniciando, yo voy a ir añadiendo lo que, bueno, he podido escuchar ahorita también para refrescar un poco la memoria, ¿no?, del caso, ¿no? Exacto. El tribunal de la Santa Inquisición para ser tomado como prisionero, y se le diera, ya sabes, un tour por los instrumentos de tortura para que se retractara de algo muy grave. En su obra, el diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo, el tolemaico y el copernicano, proponía algo que era revolucionario, sin que fuera nuevo, que la Tierra, como ya había dicho Copérnico, no era el centro del universo, no era el centro de la creación, pues, porque giraba alrededor del Sol y era solo otro planeta del sistema solar. Esto, como era de esperarse, perdón, escandalizó a la iglesia, y digo, si se escandaliza a algunos de nuestros amigos católicos ahora mismo, como vamos a ver más adelante, ¿por qué no iba a hacerlo en aquel tiempo, no?, y obviamente, por las buenas, después de haberlo paseado por los instrumentos de tortura, Galileo, que por aquel tiempo tenía casi 70 años, si se nos olvida, se retractó con gusto y pidió que no lo castigaran demasiado la iglesia, que siempre ha sido piadosa, solo lo sentenció a lo que llamaríamos hoy prisión domiciliaria, es decir, que no saliera de su casa. Pues, a pesar de todo esto, podemos encontrarnos con toda clase de gente en las redes sociales, desde los que creen que la Tierra es plana, como los que siguen creyendo que el Sol gira alrededor de la Tierra. ¿Por qué no?, se pregunta, la Biblia dice que así es, y es que hay una parte de la Biblia, no sé si la recuerdan, donde Josué detiene no solo el Sol, sino también la Luna para acabar con sus enemigos. Esta es una de las razones que pesaron a los religiosos del pasado para seguir con la idea de que la Tierra era el centro del universo. Si la Biblia dijo que se detuvo el Sol, ¿quiénes somos nosotros para contradecirla, cierto? Y la cosa se complica con los eventos que registraron los creyentes en un pueblito de Portugal, el pueblo de Fátima, donde una multitud reunida para atestiguar la supuesta aparición de la Virgen, a tres niños, aseguran haber visto el Sol bailar frente a ellos. Pero vamos a comenzar desde el principio, Edgar. Nada más quería hacer un aspecto al tema ese de Josué, que había detenido el Sol y demás. Luego me he encontrado con el bolo de que supuestamente la NASA había hecho una medición del Sol y había encontrado que había un desfase que se había generado por aquel milagro de Josué y todo eso. Hay que decir que esa nota es falsa, es de esos diarios de broma tipo Wiki World News y demás. El Wiki World News es genial. Sí, la que se inventan las historias falsas y demás. Pero es eso, que muchas congregaciones religiosas, tratando de encontrar evidencia de su fe y demás, van extendiendo todo ese tipo de burlos que con internet va tomando fuerza. Fíjate que muchos de los temas que han salido del Wiki World News, que es más o menos para que sean una idea como el semanario de lo insólito aquí en México, creo que los hay en todos lados. Es de donde salen, por ejemplo, temas como el de el niño vampiro, ¿cómo se llamaba? Ah, se me fue su nombre. El niño vampiro, sí, sí, claro que sí. Sí, sí, sí. El niño murciélago. No me acuerdo el nombre, ¿no? Pero, ah, el niño murciélago, sí, 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 sí. Sí, me acuerdo ya. Y bueno... El niño murciélago, los soldados de Rusia que quedaron como piedra por unos extraterrestres también. Sí, es genial. Y además sus imágenes han sido usadas para trabajos de collage bastante interesantes. El niño murciélago es un hito de la cultura pop. También se utiliza en playeras, en estampas, se puede encontrar en pósters. Hay hasta una obra de teatro, cómics. Es genial, ¿no? Lo que hacen ellos. Pero sí también, o sea, tiende a lo absurdo. Y aún así, de ahí salen muchísimas de las noticias de temas paranormales, de fantasmas. Habían fotografiado a la Nueva Israel con el telescopio Hubble. También hicieron esa noticia de que se había fotografiado del cielo. Pues sí. Que me acuerdo. Bueno, ahora vamos a comenzar por el principio. No sé si quieres hablar un poquito acerca de los niños o si lo hago yo. ¿Qué te parece? No, no, tú, adelante. Ok. Bueno, según... Voy a usar como fuente la página de AciPrensa, la agencia católica de informaciones, ¿no? Bueno, en 1916, dice, tres niños de Portugal, de Fátima, obviamente. Ciudad, por cierto, que lleva ese nombre en honor a la hija preferida de Mahoma. Resulta ser que esa zona estuvo controlada por los musulmanes y exactamente el pueblo de Aljustrel o Alchustrel en portugués, Alchustrel, vieron a la Virgen. Y estos niños se llamaban Francisco Marto, que murió de neumonía, posiblemente de gripe española, porque era en aquellos tiempos, a los 10 años apenas. Jacinta Marto, que era hermana de Francisco, que murió también por posible gripe española. Ella se dice que murió por causa del mal estado de su corazón, a los 9 años. La mal llamada gripe española que no surgió en España. Claro, claro. Por la difamación de los británicos. Sí, tienes toda la razón. Y Lucía Dos Santos, prima de los dos niños, prima de Francisco y Jacinta, que murió apenas en el 2005. Lucía Dos Santos fue monja de la Orden de las Carmelitas Descalzas. ¿No se me cortó el audio ahí? No, ¿verdad? Se había entrecortado un poquito, pero ya se normalizó. Ah, ok, bueno. Lucía Dos Santos murió en el 2005 y era una monja de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Cambió su nombre por el de Sor María Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado. Se dice que tuvo buenas relaciones ya de grande con el Opus Dei y que incluso ayudó a su fundadora a conseguir documentación para que pasara legalmente la frontera. Es interesante todo esto porque todo lo que sabemos a detalle acerca de lo que según vieron los niños viene de la versión de Lucía, no de los otros niños, porque los niños murieron muy pequeñitos. Los niños murieron, algunas personas piensan que incluso tuvo relación con los largos periodos de ayuno que hacían, hacían cosas bastante extremas, ¿no? Y pues no sobrevivieron por mucho tiempo. Pues imagínate, morir a los 10 años, a los 9 la otra nena, pues serán de apenas unos críos, pues. Entonces, en el caso de Lucía Dos Santos, pues poco a poco dio a conocer lo que les había sucedido según ella, lo que me hace pensar también en que, pues aquí fue casi tema libre y ella, pues le fue poniendo de su cosecha. Bueno, para entenderla mejor, voy a leer unos párrafos de ctxt.es que dice lo siguiente, ¿no? Dice, su hermana María Dos Santos contaría tiempo después, o sea, la hermana de Lucía. Dice, todas las noches, especialmente en invierno, nuestra madre nos leía un poco del Antiguo Testamento o del Evangelio. Otras veces, algo de Nuestra Señora de Nazaret o de Lourdes. Cuando fue lo de las apariciones, me acuerdo de ella diciendo, toda irritada, a Lucía. Como Nuestra Señora apareció en Lourdes o en Nazaret, ¿piensas que también se te va a aparecer a ti? El fenómeno no era nuevo. Ya se contaban otros casos de apariciones o ilusiones colectivas en Portugal, como la de Ortiga o la de Monte Santo. Solo tres días antes de la primera aparición de 1917 a los tres pastorcillos de Fátima, el pastor Severino Alves, que por aquel entonces contaba con 10 años de edad, juró a su padre que la Virgen se le había aparecido en una enramada mientras cuidaba del rebaño. En la actualidad, el lugar de la Virgen de Severino, en Ponte de Barca, junto a la frontera norte con España, solo cuenta con una pequeña capilla. Ni siquiera tiene una entrada en la Wikipedia. El caso no comenzó a ser investigado hasta pasados 57 años, en 1975, precisamente después de otro momento delicado para la Iglesia, la Revolución de los Claveles. Mala suerte para Severino, tres días después de su epifanía, el caso de los tres pastorcillos de Fátima se iba a llevar la palma. Es decir, el caso parece como si casi se tuviera que dar en aquel momento debido a la situación por la que estaban atravesando. La Virgen, pues supuestamente se apareció en seis ocasiones a estos niños, la primera de ellas el 13 de mayo de 1917, regresando cada día 13 a la misma hora. Y según la versión que circula ahora, ahora, perdón, en su segunda aparición, la Virgen reveló que Francisco y Jacinta morirían pronto y que Lucía sobreviviría para dar el testimonio de las apariciones. Esta versión yo la tomaría con pincitas porque es de 1937, es decir, 20 años después. Posterior. Sí, exactamente. 20 años después de las supuestas apariciones de la Virgen. Y estamos de acuerdo en que si esto se hubiera sabido en el mismo año de las apariciones, pues hubiera podido ser tomado un poco más en serio. Pero si es posterior, es más bien el resultado de la imaginación creadora de la monja. Lo contrario es más bien cuestión de fe. Yo no tengo nada contra eso, pero hay que poner cada cosa en su lugar. No puede ser considerada una... Sí, las cosas se son contra. Exactamente. No puede ser considerada una premonición, por lo menos, o sea, en serio. Porque simplemente esa declaración no estuvo ahí en su momento. Es algo que se presenta posterior, me explico. Solo para que quede claro en caso de que alguien se vaya a sentir ofendido. Ofendido. Exacto. Yo quería aportar un dato bastante interesante para ver cómo en ese tiempo, pues, la gente, digamos que... Bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero vamos a centrarnos en esa zona de Portugal. Sí. Como además de que había catolicismo, también había espiritismo, ¿no? Y lo que reportaban algunos historiadores es que en ese tiempo había unas videntes que decían que supuestamente iba a ocurrir un evento, pues, bastante grande, ¿no? Majestuoso, por esos meses, ¿no? De mayo, junio y demás. Además, no especificaban qué eran, no decían estrictamente que era la aparición de la Virgen o algo por el estilo, pero decían que era algo importante. Y, bueno, dependiendo de la persona, pues, que le pregunte, ¿no? O algunos lo consideraban como, oh, increíble, ¿no? Este, las videntes acertaron, ¿no? Pero yo pienso yo que deberíamos verlas desde un punto de vista de las creencias que había en ese entonces, ¿no? O sea, además de que había religiosos que decían que se les apareciera la Virgen, había videntes que decían tener comunicación y poder predecir y demás, ¿no? Eran, digamos, que las monividentes de ese tiempo del Portugal de 1917, ¿no? Eso es muy interesante porque también el contexto histórico tiene mucho que ver con lo que, con, incluso, con, con, tanto con la forma en como se manifestó supuestamente la Virgen, como con el mensaje que les entregó. Y también fue muy oportuno para, para la iglesia en Portugal, que precisamente estaba, estaba pasando, fíjate que era, era como una tendencia en aquel tiempo, ¿no, Edgar? Que, que algunos gobiernos tuvieran la tentación de prohibir las religiones. También pasó aquí en México, para la gente que nos ve desde afuera, aquí en México hubo, incluso, pues, una guerra, una, una especie como. Sí, y fue bastante sangrienta, y yo digo que de ambos lados, o sea, sí se dieron, se dieron excesos de las, de las dos, de los dos lados, nada más que en el caso de los, de los cristeros, sí fue contra gente que igual y hasta no tenía nada que ver. Hace poco platicamos, por ejemplo, el caso de una, de una profesora a la que torturaron por haber dado clases nada más, pues, abusaron de ella, luego le cortaron partes del cuerpo y la dejaron tirada en, en un camino como, como si fuera una advertencia. Eso fueron, fueron tiempos muy difíciles, y, 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 por cierto, eso, eso también, pues, hizo que surgieran grupos como el, como el yunque que tenemos ahora, o nuevos cristeros. Sí, se, se puede entender por qué sucedieron esas cosas, lo que no, no se puede entender es que esa, esa especie como de rencor continué vigente el día de hoy, al día de hoy contra, sobre todo contra las comunidades ateas aquí en México, eso sí es muy delicado. Algunas de las cosas, por ejemplo, que podemos leer en Twitter, pues, están, no, están fuera del contexto por, por pertenecer a, a otra, a otra región, a lo mejor, por ejemplo, no, no, nos, nos confrontamos con, con gente de España, ideológicamente, claro, porque, pues, no hay nada en contra de ellos realmente. Pero si, si ese tipo de cosas se dijeran aquí en México, pues, sí serían muy delicadas por las cosas que, que hemos atravesado. Por algo muy similar también estaba atravesando en su, en su momento Portugal, y eso también es, es importante saberlo. Precisamente sucedía en tiempos de, de, la supuesta aparición de, de la Virgen de Fátima, que precisamente fue en 1917, ¿no? El, 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 la primera aparición fue el 13 de mayo, supuestamente, pero esto es nada más, la vieron sobre un encino, eh, la describen como una, como una mujer, eh, con ropas blancas muy brillantes, un manto con. Que la falda, la falda le llegaba hasta las rodillas, ese es un punto importante. Eso es interesante. Sí, porque, sí, porque lo que comentaban los historiadores era eso, ¿no? De que, no se había hablado de que, esa hermosa mujer que estaba rodeada de luz y demás, tenía una falda que le llevaba hasta las rodillas, porque en ese tiempo era bastante impúdico, ¿no? De ahí que en las representaciones posteriores, el, el, digamos, que la ropa llegaba hasta, hasta los pies, ¿no? Sí. Ese detalle, digamos, que ya se comentó posterior, posteriormente, ¿no? Pero no en ese momento. Ah, y lo de la esfera de luz, o sea, bueno, la, la descripción original decían que ella tenía una especie como de esfera de luz en sus manos. Fíjate que, por eso también, algunos ufólogos, algunos, algunos creyentes de los OVNIs y todo esto, la relacionaban más con, con un tema de ese estilo, eh, me acuerdo. Sí, porque, eso quería, o, o, tú vas a comentarlo o yo lo comento. No, 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 coméntalo, adelante. Sí, sí, ahora sí que lo que voy a comentar a continuación es desde el punto de vista de, de los testimonios humanoides. No estoy diciendo que sea verdad ni nada por el estilo, pero sí, eh, vemos, ahora sí que el, el tema este de cómo describieron los niños a, a lo que vieron, se parecen mucho a muchos testimonios humanoides, ¿no? O sea, una mujer, este, con un traje, eh, que parece un mono, ¿no? Este, un traje, ¿no? Este, así de una sola pieza, brillante, con un cinturón, un, un, lo que parece un casco, ¿no? Que ellos describieron que era como un halo de luz, pero si fuera un entusiasta de extraterrestres diría que es un casco, eh, y el tema este de la, de la esfera de luz, ¿no? Que eso de la esfera de luz aparece en muchos casos de humanoides, ¿no? Entonces yo creo que si eso lo hubiera visto un fan de, de Maussan, que es un extraterrestre, o un, una persona en Estados Unidos, ¿no? Que igual esté influida por alienígenas ancestrales, llegaría a esa misma conclusión, esa misma conclusión. Pero como los niños estaban dentro de la religión, pues creyeron que era virgen. Yo, yo la primera vez que leí de, de ese caso ya a fondo, porque, pues yo, yo estuve, yo estuve en escuela religiosa, y la primera vez que leí, eh, pero ya detallado sobre esto, fue precisamente en un libro que tenía mi, mi, mi papá en su librero, y era, se llamaba Las apariciones, era de Eric Von Danichel, que no, no lo he podido encontrar ahora, pero era un librito así de color crema, por ahí a lo mejor alguno de los que nos esté escuchando, a lo mejor hasta lo tiene, hablaba de, 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 eh, la idea de él era precisamente esa, que para él, eh, era, era un alienígena lo que, lo que habían dicho, lo que habían visto, perdón, lo que habían descrito. Y es que esto, esto tiene un montón de aristas, tiene un montón de maneras de cómo interpretarse, ¿no? Eh, y la gente suele hacerlo así, es que estos temas de, de fe, pues, se pueden interpretar, uf, de, 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 de multiplicidad, de, 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 de múltiples formas. Y luego, como son niños, se tiene la creencia, en lo personal, pienso yo que absurda, de que los niños no mienten, ni tampoco los borrachos, ¿no? Siempre se, se dice eso, ¿no? Cuando, pues, dependiendo, eh, cuál sea el entorno en el que esté el niño, eh, pues, puede ser muy, 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 muy imaginativo, o puede ser muy sincero, ¿no? Mira que, por ejemplo, en la actualidad, este, escuché un programa que, que hablaban de, bueno, se llama el podcast Los Sábados Mando Yo, es de Sonny y de Sara, les mando un saludo, por si igual están escuchando este audio, eh, hablaban de un asesino de, no sé si se acuerdan de ese asesino alemán que se comió a otra persona, pues, seguramente le sonará el caso. A ver, a mí no me suena, pero... Sí, ahorita se me acaba de ir el nombre del alemán este, pero, bueno, el tipo... Ahorita lo buscamos. Sí, cuando era niño, eh, empezó a, a, digamos, a crearse a su amigo imaginario, y a partir de ahí, pues, digamos que desarrolló la idea perversa, ¿no?, de comerse a una, a una persona, ¿no? Entonces, eh, luego pienso yo, si estos niños estaban bastante desaislados de, entre comillas, la civilización, su mundo era la religión, y tenían que levantarse en la mañana con todo el calor del día y demás, a, a llevar a las ovejas a, a comer y demás, etc. ¿Qué tal si sufrieron una insolación? ¿O qué tal si simplemente, eh, pues, comieron algo ahí que no debieron comer y sufrieron alucinaciones? O eso, ¿no?, de que como estaban tan aislados, pues, simplemente imaginaron, pues, eso, ¿no?, que habían visto a la Virgen, ¿no? Claro, que estas conclusiones no les gusta a la gente de fe. Claro, a mí me llama la atención, por ejemplo, también, que, que decían que tenía un rosario, y, y, si, si lo piensas un poco, pues, los rosarios son accesorios recientes en la historia de la iglesia. ¿Por qué digo recientes? Pues, pues, porque no pertenecen a la tradición judía, que es la que, a la que debió pertenecer el Jesús histórico y su madre, ¿no? Es como decir que la vieron con unas estampitas o con un escapulario. Los rosarios fueron usados muy probablemente por primera vez por los ermitaños del siglo IV en los desiertos de Egipto o de Siria, y se cree, incluso, que, que los primeros pudieron ser, pues, nada más nudos, pero sí existen también una relación entre, entre estos rosarios y otras cuentas o cordones de, de, de oración, cordones de oración se llaman, de hecho, en Oriente. Por ejemplo, está el Yapa de la India, el Jusu de Japón, el Malavi tiritano, y, y eso es un detalle, tomar en cuenta, la religión católica ha tomado prestadas de diferentes culturas, sobre todo la religión romana, diferentes elementos, y es que es interesante ver que esta historia no puede escapar como cualquier otra historia de ficción o de fantasía, no puede escapar de su contexto histórico y de su contexto geográfico. En, en, en la segunda, en la segunda aparición, por ejemplo, la primera, supuestamente, solo fue para darles las siguientes citas que iban a tener con ella, ¿no? Es cuando, siempre, según Lucía dos Santos, les comunicaron la muerte de sus primos. Eh, prácticamente, los mensajes eran recomendaciones comunes para cualquier católico, era rezar, penitencia y arrepentimiento. Sin embargo, eh, Lucía agregó posteriormente, o reveló, según creen los católicos, lo que la Virgen anunció en aquellos tiempos y que dio a conocer el papá Juan Pablo II. Segundo, eh, los textos que publicó sobre, sobre estas conversaciones son ya más maduros y son casi el estilo, ¿te acuerdas de, 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 de Baba Vanga? De la señora esta que... Claro, claro, sí, la Baba Vanga. Exacto. Sí, la profetiza, sí, sí, sí. Exactamente. La vista y la desarrolló capacidades, este, sí, casi. Y algunas de sus cosas eran muy dramáticas, ¿no? Pues, más o menos, así era el estilo de, de, de esa, de esa conversación. Ella empieza a hablar de, de guerras, de calamidades, incluso describe el infierno con, con demonios, con llamas, castillos. ¿No dijo que en el infierno estaba Michael Jackson bailando hasta la eternidad? ¿Quién dijo eso? ¿Baba Vanga o...? No, 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 es que me acordé de una niña que dice que supuestamente ella fue al infierno y regresó viva y dice Y vi a Michael Jackson bailando en el infierno durante, bueno, eternamente, ¿no? Va a estar bailando. Caray, estaba, estaba castigado ahí, ¿no? ¿Qué onda? Sí. Pues más o menos. Es lógico que vaya al infierno, ¿no? Pero, eh, lo que me causa gracia es lo que decía esa niña, que era de esos grupos religiosos chungos, eh, que se inventan cualquier niño que supuestamente fue al infierno y regresó, este, viva a la, a la tierra otra vez. Como, como la chica esta, ¿no? También que, que pintaba a Jesús y, y terminó siendo un modelo de, ¿cómo se llama este cantante? Se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo. Sí. Pero, pero bueno, utilizaba de modelo su cara. Sí. Bueno. Esas tristes que ocurren dentro de la religiosidad. Pues, pues, Lucía no, no vio a Michael Jackson porque Michael Jackson todavía no existía, sino a lo mejor hubiera dicho que sí, pero lo que sí, lo que sí dijo fue que, que había llamas, castigos, y por supuesto que, que la Virgen le pidió acabar con el comunismo, o sea, su mensaje político, ¿no? Y, y algo, algo bien importante. Parecía, parecía este colectivo de Frena o de Vox. Ándale, sí, algo así. De hecho, sí, eh, porque, déjame decirte, eh, eh, pidió también que consagraran a Rusia, fíjate, que consagraran a Rusia al Inmaculado Corazón de Jesús para acabar con las guerras y que el mundo entero, que el mundo entero adorara al Inmaculado Corazón de Jesús. Mira, aquí tengo la frase que dijo, dice, Si hicieran lo que digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Eso fue lo que escribió Lucía, ¿no? Y esto es muy interesante por el contexto histórico, que era lo, lo, lo que te decía hace rato. La Iglesia Católica de Portugal estaba pasando por una situación muy difícil y creo que fue algo, te repito, que también sucedió en otros países de habla hispana. Seguramente aquí veo, por ejemplo, gente de Chile y creo que de Venezuela también. Seguramente tendrán una historia muy similar, porque era como que la tendencia, ¿no?, en aquel tiempo. Y, pues, pasaban dos cosas que sí se necesitan puntualizar. Primero, que la Iglesia, ahí en Portugal, estaba perdiendo terreno frente al Estado. El Estado la veía como un obstáculo, sobre todo para la educación. Expulsaron a los obispos, prohibieron las escuelas religiosas, le quitaron los bienes a la Iglesia. Y el peor escándalo, ahí te va cuál era el peor escándalo de aquel tiempo, obligaron a los sacerdotes a heredar a sus viudas y también a sus hijos, a los hijos que supuestamente no tenían, ¿no? Pues eso obviamente los dejó súper expuestos y para ellos fue algo... Presentados los privilegios. Sí, y aparte pues los exponían como lo que eran, ¿no?, la verdad. Y en segundo lugar, pero no menos importante, podría ser el caso del sacerdote católico Manuel José Goncalves Couto, o González Couto, más bien, así se leería. Sí, González, sí. Ajá, que es autor de un librito que se llamaba Misión Abreviada, que desde 1859 circulaba en Portugal. Este librito era muy común encontrárselo en cualquier casa católica. Y este libro influyó muy fuertemente en la filosofía de la Virgen de Fátima. El librito presta mucha atención a la penitencia, por ejemplo, que era parte del mensaje principal, que era más bien uno de los mensajes más importantes que daba la Virgen de Fátima, supuestamente. Y, por otro lado, también infundía ese terror sobrenatural para mantener viva la fe. Para ellos, en el librito, el castigo divino es una, vamos a decirlo así, es una constante. Y se ilustra usando también esas visiones apocalípticas sobre el infierno, el fin del mundo, la muerte, los castigos. Las penícias de la oscuridad. Exactamente. Entonces, ah, y por cierto, al mismo tiempo que se publica este libro, Misión Abreviada, en Portugal se formalizó el culto al Sagrado Corazón de Jesús. O sea, como que ya por ahí podemos ver de dónde venían ciertas cosas, ¿no? La finalidad era, según el libro, era romanizar. O sea, centrar, más bien, romanizar se refiere a esa idea de centralizar la administración de la Iglesia Católica, que es tal y como ahora lo entendemos, como un corporativo centralizado. En aquel tiempo se estaba dando eso. Y los cristianos en aquella época, pues, lo simbolizaban o trataban de sintetizarlo en una ilustración, en el sagrado corazón. O sea, para ellos era algo noble, algo bueno, o como le llamaban también la mano suave, en torno a lo que llamaban también el Buen Jesús, que ahora estaba muy arraigado en las prácticas religiosas de Portugal, por cierto, y de Brasil. Este culto del Buen Jesús también está cargadísimo con dos ideas claves en Fátima. Nuevamente, la devoción y la penitencia. Y, bueno, finalmente... ¿Pero entonces serían como ramas del catolicismo o fueron pequeñas sectas que se empezaron a crear, por medio del fenómeno de Fátima? No, eran visiones de la época, sobre todo en Portugal, pero los une como a nosotros aquí en México con España, como los guadalupanos, ¿no? Nada más que en ese caso venía de Portugal hacia Brasil, y también se extendió mucho en Portugal esa idea. Y finalmente también era una moda que tenía la Iglesia Católica, o sea, que había tratado de instaurar el Vaticano en aquel tiempo, ¿no? Claro, claro. Finalmente, bueno, viene la última aparición, que fue el 13 de octubre. Para que vayas con el tema del sol, usted quería comentar una cosa, que también otra cosa que habían recogido algunos historiadores portugueses, es de que los niños supuestamente habían tenido experiencias místicas antes de la primera aparición, ¿no? Por ejemplo, a los niños se les apareció un ángel que les había dado la comunión, y les dio, según el testimonio de los niños, beber del cal y les dio una hostia consagrada. Una hostia, sí, claro. Les dio una hostia, ¿no? O sea, que hay un ángel tan culerino que les dio un madrazo, pero no una hostia consagrada. Y ya no me acordaba eso de la hostia, tienes razón. Sí, sí, lo mencionan eso, los historiadores, y pues eso, ¿no? O sea, ya desde antes te digo, pienso yo que la explicación más congruente es que los niños sí estaban en un contexto demasiado de imaginación y, bueno, es como... Y religión también, los huidos completamente. Sí, sí, sí. Sí. Pero continuábamos con lo del sol. Bueno, eso sucedió el 13 de octubre. Como decía, pues era el cierre. Las personas igual ya estaban reunidas ahí para esperar algo extraordinario. Se calcula que había ahí entre... Hay una discrepancia ahí, ¿no? Los más optimistas dicen 70 mil personas, pero hay otras personas que dicen 30 mil. Y todos estaban ahí esperando ser testigos de algo especial. Podemos incluso entender que algunos, los más sugestionables, incluso creían haber visto a la Virgen o por lo menos haberla escuchado. Y es interesante porque casi nadie conoce los mensajes redactados por Lucía y que se le atribuyen a la Virgen de Fátima, pero todo el mundo conoce la historia del llamado Milagro del Sol que ocurrió ese día. Según el periodista Abelino de Almeida, que es el famosísimo... De ahí viene el famosísimo relato del Milagro del Sol. Cuando la gente comenzó a ver los prodigios, incluso lo menciona él mismo en su texto, ya todos estaban esperando lo que podía pasar. No sabían qué era, pero esperaban que sucediera algo extraordinario. Mira, voy a leerles lo que dice, ¿no? Dice, se ve a la inmensa multitud volverse hacia el Sol que está limpio de nubes en pleno mediodía. El astro se asemeja a un disco de plata pálida y se le puede contemplar cara a cara sin ninguna molestia. Eso es lo que escribió, pero luego dice algo que hace que uno levante la ceja. Dice, parece un eclipse. Y es que si uno mira al Sol fijamente... Yo no lo recomiendo, ¿eh? No recomiendo que miren al Sol fijamente. De preferencia, pues, ni lo hagan. Pero dice él... Parece un eclipse. Y esto es muy fácil de imaginarse. Cuando uno mira directamente al Sol, puede llegar a percibir su forma redonda dentro de la corona. Pero eso se debe a que el ojo hace el mejor esfuerzo y tal vez el último esfuerzo antes de sufrir quemaduras. Eso da la impresión de ver al Sol como si hubiera un eclipse. Y eso obviamente daña la retina, ¿no? Según las personas que estaban ahí, Edgar, pues, la gente vio bailar al Sol y yo la verdad no lo dudaría. Muchos casos de apariciones podrían estar relacionados con deslumbramientos por el Sol en todas las culturas. En 1988, por ejemplo, yo estaba buscando más información de estos temas para ver si había algo. Y en 1988 unos creyentes se reunieron para ver la aparición de la Virgen en Irlanda. Y se documentaron casos severísimos de daños retinianos en personas que miraban al Sol. Y, bueno, seguramente muchas personas me van a decir, ya sabes, ¿pero puedes probarlo? Pues, hombre, claro que puedo, pero lo mejor de todo es que cualquier persona que tenga dudas también puede hacerlo. Solo basta con que se asumen por la ventana. Y yo cuestionaría, incluso cuestionaría el hecho de que sea el Sol. Porque volvemos a lo mismo. O sea, esta discusión incluso la recuerdo con tono jocoso porque una vez escuché a una persona discutir con otra con respecto a eso, ¿no? En mi labrador de Fatio me decía, ¿pero cómo crees que el Sol va a estar moviéndose de su órbita? Ya los planetas hubieran, digamos, que desajustado y ya habrían salido disparados, ¿no? De su órbita que van llevando, ¿no? Sí. Totalmente imposible de que el Sol pueda hacer ese tipo de movimientos, ¿no? Mira que todavía te lo dejo en que pudiera haber habido un objeto dentro de la atmósfera que la gente creyera que era el Sol lo que se estaba moviendo, ¿no? Y ahí ya podemos plantear un montón de hipótesis, ¿no? De qué fenómeno atmosférico vieron, ¿no? O ya así directamente fue de que su retina se estaba quemando y ellos con esa mezcla como que de... Está así religioso y demás creían que de verdad se estaba moviendo el Sol. Así es. Y sí, caben varias hipótesis aquí. Obviamente, el Sol, pues, no se detuvo ni estuvo alejándose y acercándose o dando vueltas alrededor de la gente. Para comenzar, ya vimos lo que Galileo tuvo que pasar con la iglesia como para que ahora venga alguien y nos vuelva a decir que no solo que el Sol sí gira alrededor del planeta, sino que se puede detener y dar vueltas en un lugar muy específico de la geografía, ¿no? Algunos dicen que muchos lo vieron también, por ejemplo, en los alrededores, pero esos testimonios son posteriores. Es parecido a lo que pasa también con los ovnis. A la gente le gusta ser protagonista y es muy fácil convencerse de haber visto algo que minutos antes ni conocían, ¿no? Es algo que solemos también ver, por ejemplo, creo que James Randi hizo alguna vez un experimento parecido con el tema de los ovnis. Pero bueno, es muy fácil, o sea, prueben inventando que tal noche vieron un ovni, pongan la hora, descríbanlo, y luego difúndanlo entre un público lo suficientemente amplio, y siempre va a haber alguien que lo vio, ¿no? Que te va a decir que lo vio. Ahora, ¿pudo suceder algún milagro? Pues podemos barajarlo como una posibilidad entre varias hipótesis, ¿no? Pero aún así, si hiciéramos las cosas de forma ordenada, pues esta hipótesis tendríamos que dejarla al final. ¿Por qué? Pues por la navaja o el rasero de Ockham, ¿no? Entre dos conjeturas que expliquen igual de bien un fenómeno, la más simple suele ser la correcta. Y también creo yo que debería, bueno, deberíamos pensar lo siguiente. ¿Por qué la divinidad, no? Bueno, vas a suponer, ¿no? Que Dios o la Virgen o Jesús y demás, ¿por qué van a estar haciendo al sol bailar? O por qué van a aparecer en determinados países, pues, haciendo que las personas, por ejemplo, se desmayen, griten, sangren, y luego sangren en zonas en donde no se dieron los famosos, en donde no clavaron a Cristo, ¿no? O no clavaron a las personas que crucificaban, ¿no? Que hacen las palmas de las manos, ¿no? O sea, hasta en ese sentido es incorrecto el que aparezcan ahí las heridas y demás, y habrá que preguntarse eso, ¿por qué la divinidad aparecería así, no? Es como en los episodios con los extraterrestres, lo mismo, ¿no? Porque van a venir específicamente aquí cuando, pues, el universo es bastante grande, que hay muchos lugares que podrían visitar, ¿no? Y en específico la Tierra, ¿no? Para llevar sus naves y volar y encender unos foquitos como si fueran serie de Navidad, ¿no? También habría que preguntarse por qué así va a responder el fenómeno, ¿no? Para Norma. Sí, claro. Yo digo que un verdadero milagro sería, no sé, que a una persona que no tiene piernas, por ejemplo, pues, le salga una pierna, o por qué no, por ejemplo, arreglaron el problema de las injusticias, o por qué no... Alguien decía por ahí... La Tierra volviera a tener lugares en donde no haya agua, cosas así, se regeneran. Sí, sí, en lugar de eso, pues, mueve el Sol en un lugar determinado, es como muy raro. Y, pues, bueno, estábamos con la navaja de Ockham, cuando vean que una hipótesis es muy rebuscada, como sucede con las teorías conspirativas, o como con el tema de los ovnis, es que en un punto, pues, ya se perdieron. Es decir, tienen que regresar atrás y ver qué es lo que está fallando, o si hay otras hipótesis que puedan barajar. Es como... ¿Te acuerdas de la película de hombres de negro cuando están buscando pistas que pegan una fotografía de la gente que está señalando hacia el lado derecho? Dice, el agente J comienza a hacer conjeturas, ¿no? Dice, se pone a un lado de la foto en la misma posición, y con su dedo, no el de la foto, sino con su dedo, señala la foto de un astronauta. Va la foto del astronauta que viene, que tiene su dedo apuntando hacia otra parte, perdón, va hacia ese lugar y encuentra una caja de pizza que tiene un dibujo de la Estatua de la Libertad y otro de una rebanada de pizza. Y él deduce que la rebanada es una flecha y va hacia donde cree que señala y abre un armario. Y luego saca de una lata y dice, lata de anchoa en aceite de oliva. Y el otro agente, pues, nada más se queda callado, toma las llaves del lado derecho de la foto, que es donde señalaba el dedo, y dice, no es mi intención ofender, pues, así más o menos. Y igual iba a decirle yo a la gente, no sé si entre el público hay gente que sea religiosa y demás, de ningún modo, pues, es atacarles ni nada por el estilo, ¿no? A ver, yo en lo personal, por ejemplo, he podido ver objetos que no he podido yo identificar y he tenido experiencias que podríamos denominar paranormales. Pero no por eso significa que voy a crear un culto y voy a decir que soy incontractado y demás, ¿no? Y a mí lo que me molesta de muchas personas que argumentan tener experiencias paranormales, como en este caso los niños y demás, bueno, los niños no tenían la malicia, sino los adultos. Porque los niños que dieron una adolescencia le dijeron a los adultos que vieron eso y ya la iglesia, a partir de allí, pues, bueno, a hacer propaganda religiosa y que los comunistas son muy malos y que nos van a quitar el chiringuito de la iglesia, y etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es yo lo que critico, ¿no? De que también infundan temor en la gente, ¿no? Porque el tema ese de la visión del infierno. Y denuncia el comunismo, que es cierto, el comunismo es demasiado criticable. Yo estoy en contra del comunismo dobiético, porque se hicieron muchas barbaridades. Hay barbaridades, pero también hay que hablar del nazismo. O sea, ¿por qué en el mensaje no hablaba? Y va a venir Hitler, y va a venir Mussolini, y va a venir Franco, y va a venir López Obrador. Ah, no, bueno, ya, imagínate. Ya no, ya diría mucho. Pero es eso, o sea... Que nos hubiera perdido, ¿no? Fuera muchísimo más amplio, sí. Y el mensaje era amplio. Se dedicó nada más al comunismo, pero eso porque no podían continuar con el negocio de las iglesias allí, ¿no? Entonces, eso es lo que yo critico. No de que la gente tenga fe, no, 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 no. Sino de cómo, a partir de una experiencia extraña, en apariencia extraña, pues se hace un gran negocio y propaganda política. Sí, mira, y este comportamiento de las personas que vieron el tema este del milagro del sol, pues es muy interesante. Y lejos de lo que se puede llegar a pensar, pues es muy común en lo que llamamos fenómenos sobrenaturales, algo que por supuesto choca entre los creyentes, entre los que ya están convencidos de que estas cosas son reales. Entonces, esto es más bien un fenómeno, si te das cuenta, que tiene mucho de social y también de psicológico. Porque esto debe ser un fenómeno social y psicológico, pues, o no es más fácil, a lo mejor se preguntarán, descartarlo hablando de algo así. Y nuevamente tenemos que volver a la navaja de Ockham, la explicación más sencilla suele ser la más probable. A este fenómeno lo produce la percepción. No es un evento real. Si te das cuenta, basta con un rumor, con una idea difundida para que la magia se presente. Y lo puede desencadenar una sola persona con un sistema nervioso en perfecto estado, pero que a lo mejor haya sido sometido a alguna clase de conflicto psíquico. No sé si conoces o conocen, también los amigos del auditorio, el tema este que planteaba John Kill, el ufólogo de Estados Unidos que hablaba de la... Que luego, bueno, José Antonio Caravaca de España, luego lo puso como la teoría de la distorsión, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? De que cada cultura, en base a... Pues eso valga la redundancia, su cultura, su forma de percibir las cosas, pues le daba a los eventos sobrenaturales y demás una determinada interpretación, ¿no? En donde no concuerdo ni con Caravaca ni con John Kill, es que ellos planteaban de que había una especie como de fuerza o algo dentro del universo, de la naturaleza y demás, que jugaba con nosotros, ¿no? Entonces de ahí que alguna persona fuera por la carretera y se encontraba dos sombrecitos y esos sombrecitos están reparando la nave y se van rápido, ¿no? O como una persona que iba caminando tranquila en la calle, llega como una especie de extraterrestre y le da una cachetada en la cara, ¿no? Y son de esos hechos absurdos, ¿no? De cómo pudo pasar eso, ¿no? Ahí se basca un poco con ellos de que sea un... Hay una fuerza sobrenatural y demás porque, pues... Bueno, habría que primero probar esa fuerza sobrenatural para poder... Claro. ...la como hipótesis, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Con muchas de esas historias paranormales. Fíjate, yo pienso que existen... Yo pienso al revés. Yo pienso que existen numerosos casos relacionados con lo sobrenatural o con milagros religiosos que puedan explicarse perfectamente con el comportamiento este... Ay, ¿cómo se llama? Es que tiene un nombre, pero bueno... ¿Psychosocial? Sí, sí, pero... Es que hay una forma de llamarla esto. Se me fue... ¡Ay, qué mala onda! Bueno, ahorita me voy a ir acordando, pero... Sí, siempre se nos va. Cuando grabamos ahora sí que nos olvidamos, sí, sí. Pero el asunto es ese, ¿no? Que se ha dado en diferentes momentos de la historia. Por ejemplo, en los juicios de Salem, que podría también ser un tema para este espacio. O el caso de Chalco aquí en México. No sé si te acuerdas de un... Chalco es un municipio de aquí del Estado de México donde las niñas de un internado dejaron de caminar y se tambaleaban. Hay muchos casos como estos. Sí, de histeria colectiva, ¿no? Histeria colectiva, sí. Pero es que ya tiene otra... No, no le quería llamarle... Estrés colectivo se le llama ahora. Ah, estrés colectivo, sí. Porque también había eso, ¿no? De la gente que empezaba, por ejemplo, a bailar y no podía parar de bailar. Entonces tenían que... Hay gente que incluso se ha contagiado de la risa. Exactamente. Te levanta de la risa, también. Ajá. Fíjate, por... Avelino de Almeida, por ejemplo, el periodista este al que todo mundo... El que todo mundo cita, también todo mundo dice, cuando lo cita, que era ateo. No sé si has escuchado eso. Era un periodista ateo y a pesar de eso, él dijo que sí había visto el milagro del sol. Sí, 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 sí. Siempre dicen eso. Pues no era ateo, en realidad. Como la gente quiere creer, había... Incluso había sido seminarista. Y su periódico, también dicen que era liberal y anticlerical. Pues no, era conservador. Y todo esto es algo que cualquiera puede verificar. Sí, o sea, era todo lo contrario, ¿no? Sí, era todo lo contrario. Y en el caso que fuera ateo, tampoco eso hace que las personas, digamos, que no caigan en su gestión, ¿no? Todos podemos... Ajá, claro. ...en su gestión y es eso. O sea, al final de cuentas, el problema, ¿no?, de nosotros los seres humanos es que no podemos confiar en nosotros mismos al 100% porque no somos como una cámara, ¿no? O sea, no podemos recordar todo al pie de la letra. Hay personas que, claro, sí tienen esa capacidad de poder recordarlo todo y demás. Y, bueno, por ejemplo, los cantantes, ¿no?, que tienen que grabarse una letra, ¿no? Y así diferentes profesiones en donde tienen que utilizar mucho la memoria para poder ejercerla, ¿no? Pero podemos hacer lo mismo, no podemos grabar todo al 100%, ¿no? Por eso cuando hay un crimen y todo eso y demás, se toma el testimonio y todo eso, pero no es la prueba definitiva, ¿no? No sé si recordarás ese experimento, ¿no?, de personas que se ponían a ver algo, ¿no?, como jugadores de básquetbol y pasaba una como botarga, ¿no?, alrededor de ellos y algunos decían sí, sí la vi y otros no la vieron cuando era bastante evidente que estaba ahí la botarga entre los basquetbolistas, ¿no? Incluso hay algunos experimentos en YouTube de gente que cambia una persona por otra cuando alguien está atendiendo detrás de un mostrador y la persona no pone atención, puede ser que no lo note. Claro. Y ahora, bueno, el asunto aquí es, y seguramente si hay por acá algún creyente se va a preguntar, bueno, ¿pero qué probabilidades hay de que sucede esto de que un grupo de personas pues sea, o sea, haya fantaseado o haya imaginado esta situación? Es decir, ¿puedes desmentir el milagro del sol? Visto inclusive, alguien lo decía así en Twitter, visto inclusive por personas ajenas a las que estaban reunidas para esperar el milagro. Eso se lo preguntaron de hecho a Dante. Y fíjate, aquí tengo la conversación, dice, dice, no murió nadie por la súbita detención del planeta, dice, ¿no? Nadie en todo el planeta, por lo menos nadie en todo el planeta notó nada. Sí, no fue un fenómeno físico. Exactamente. Y luego le recuerda algo que casi todos los que hablan del tema parecen olvidar, pues la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Sí, y lo al revés. Omar Alouz, que también estaba por ahí, le decía, además que eso fue una alucinación, pero ellos insistían en algo que me pareció infantil, pero que tiene su propia base dogmática, y que a pesar de resultar falaz, Edgar, era genial, porque decía esto, mira, decían, eso es lo interesante del milagro, le contestaban, ¿no? Que se dicen, que si dicen, el Sol bailó, tú no crees porque tendría que moverse una estrella a millones de toneladas, sin embargo, eso es lo interesante de un milagro, que sucede sin tener explicación natural, de lo contrario, deja de ser milagro. Obviamente, esa característica del milagro es la misma que la de la mentira, sucede sin tener explicación, y Dante así se lo dijo, ¿no? Pero el creyente continuó como si no pasara nada aludiendo al ad populum, ya sabes, decía, 70 mil personas lo vieron, 70 mil personas no pueden estar equivocadas, nosotros sabemos obviamente que sí pueden estar equivocadas, pero eso fue, eso, eso, y eso no fue lo más interesante, lo interesante para mí. Esa es la falacia populista, ¿no? Sí. Lo dijeron un montón de personas, tú ya, ¿no? Tú ya sabes, así como 30 millones, ¿cómo dicen? Lástima que César no está hablando ahorita, pero 30 millones de personas no pueden estar equivocadas, nos decían. Ajá. Y bueno, lo que le contestaba Dante ahí es que dice ¿qué población vive en la mitad del planeta? Ahora resta esos 70 mil y todos esos también son testigos de que es mentira, o sea, el sol no se detuvo. Y aquí va lo genial porque en lugar de abandonar el ad populum, acudió a la lógica para torcer el límite, al límite el argumento original, le contestó vaya lógica para ese chiste. Esto lo dijo totalmente inconsciente de lo mal que sonaba, ¿eh? Porque ahí te va. Dice, tenemos cinco testigos que lo vieron robando. Pone como ejemplo, ¿no? Tenemos cinco testigos que lo vieron robando. Sí, pero yo tengo a 7 mil millones que no me vieron robando, así que soy inocente. Fíjate, fíjate la lógica. Tú te quedas pensando, pues sí, ¿no? Pero somos de un país, Edgar. Y además son dos acontecimientos bastante diferentes, ¿no? Una cosa es que el sol se ponga a bailar y otra cosa es ver a una persona robar. Claro, y ¿estás de acuerdo en que somos un país en el que la gente, en algunos casos extremos, la mayoría de la gente pueden ser manipuladas incluso por un mensaje de WhatsApp? Sí, claro, sí. Hace apenas unos días, tú recordarás, un grupo de personas le quitaron la vida a otra, a un abogado, un joven que iba pasando por ahí porque según ellos quería robarse a una menor para traficar con sus órganos. ¿De dónde lo sacaron? Pues del WhatsApp, ¿no? Claro, de las cadenas. Ajá, y es que así funcionan las turbas, de la misma forma, más bien, funcionan distinto a los individuos. A veces... Incluso en Maginar, creo que era Maginar, Indonesia, no me acuerdo qué país asiático, pero por medio del Facebook le lavaron el cerebro a la gente y mataron a una etnia que era minoría en ese lugar y pues por medio del Facebook se esparció la información. Mira, pues no tenemos que ir tan lejos para ver que esas cosas sucedan, ¿no? Y hay que recordar también que las turbas son... Pueden ser irracionales y pueden dejarse llevar fácilmente por los sentimientos de una sola persona y precisamente de eso están hechas las masas de sentimientos y sí, aunque por alguna razón suene descabellado, las masas sí se equivocan. Es más, la mayor parte de las veces, yo diría, se van a equivocar. Así es que, bueno, ese es, yo creo que un buen mensaje de lo que podemos llevarnos de aquí. Creo que ya llegamos a una hora, se me fue bien rápido, yo sentí como que apenas teníamos diez minutos aquí. Sí. Y te digo, vuelvo a lo mismo, no es por los creyentes y demás, ¿no? Pero pienso yo que tienen que hacer ellos la reflexión sobre cómo se comporta su religión, ¿no? El tema es estar cada rato diciéndole a la persona de que se va a ir al infierno con no sé, simplemente, pues, ponerse caliente y demás, ¿no? Y ya considera que ese es un gran pecado y todo eso o no rezar o se le olvidó rezar, pues me parece demasiado exagerado, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas también pasa en contextos que no son religiosos, ¿no? Como en la política que igual es que no estás cien por ciento de acuerdo con el ideario político, entonces ya eres esto o eres lo otro, ¿no? O sea, lo importante aquí es no ser fanáticos y bueno, en el caso este de Fátima a mí me parece bastante claro, ¿no? La iglesia lo instrumentalizó lo que vieron las niñas y a partir de ahí pues lo utilizó como propaganda tanto religiosa, política y demás, ¿no? Y si estudiamos el caso fuera de lo religioso y lo vemos desde el punto de vista de los humanoides y demás, pues sí, ¿no? Se parece mucho, ¿no? Por ejemplo, en el año 1500 había gente que reportaba ver humanos volando en el cielo y decían que eran ángeles, ¿no? Y en la actualidad dirían que es el motman o sea, el hombre polilla o algo así por el estilo, ¿no? O que decían que la aparición tenía una falda pues bueno, en Estados Unidos en Flatwood, por ejemplo, decían que había sido un robot extraterrestre que tenía una especie como de falda con ojos enormes y con ojos enormes y demás y luego todo eso lo mezclan también con la bruja de Monterrey y el pinche Maussan allí diciendo que es el mismo ser y es eso, ¿no? O sea, ¿verdad de cuentas son arquetipos que se van como que heredando y mezclando dentro de las diferentes culturas, ¿no? Dependiendo qué creencias tengo. Así es, mi querido Edgar. Oye, ahora estuvieron muy callados, creo que nos tendimos, ¿verdad? Nos tomamos mucho en serio eso de que que pida la palabra antes de cerrar el programa. Creo que creo que todos están muy calladitos hoy. Bueno, ya poco a poco se van a ir. Bueno, quiero decirle al público que yo antes era así. Antes me costaba un montón hablar y demás. Me dieron muchos palos cuando empecé a debutar en los directos de César. Me comparaban con Sammy de ese personaje, ¿no? De Eugenio de Herbez y demás. Pero ya me he quitado poco a poco los nervios y bueno, ya puedo hablar un poco mejor, ¿no? Pero bueno, invito a todo el público a que, bueno, se quite la pena y pueda hablar. Ahora no te callas, Edgar. Sí, no, ahora ya me he hecho mis choros y ya no me para. Si no te van a hablar, ¿cómo quieren que uno hable? Allí están hablando mal de la piscita. Por eso se van a ir al infierno los dos. Sí, también. Y el Dante también. Sí, oye, ¿sabes qué? La rega, la estoy regando, ya lo decíamos antes de empezar, Edgar, la estoy regando porque hicimos muy tarde estas reuniones y los españoles hasta ahora están jetonsísimos. Es como de madrugada para ellos. ¿Qué no será más o menos allá? Son mínimo seis horas más, son las cuatro de la mañana. Ahorita los están asaltando. Es viernes. Ah, no. Más bien me engañaron porque es viernes de quincena, deben estar bien borras. chutes. Bueno, sí, se nos está escuchando, se nos está escuchando. Lo que iba a decir que se nos está escuchando Angolater y demás, es que antes ella y yo también participábamos en un canal de una muchacha de Argentina que igual habría estas horas y ahí hablábamos también diferentes temas. Y en esa zona había un magufo que se llama Alter Ego. Un día ese lo voy a llevar, bueno, audios, voy a llevarlo en el canal de César porque ese tipo dice que habla reptiliano. Y una vez tuvo un encuentro con una iguana gigante que le habló telepháticamente. La verdad que una belleza y eso en el canal de César lo podremos escuchar pasivamente. Ahorita vamos a ver el de Scooby-Doo, ¿no? Sí, ahorita vamos a ver el de Scooby si es un fantasma en directo en una llamada a teléfono. Scooby-Doo, papá. Frank quiere tomar la palabra también. Oye, ¿qué onda con lo de Scooby-Doo? ¿En serio? No, 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 es que es un relato. Hola, Frank. ¿Qué tal, muchachos? Saludos. Buenas noches de acá de Lima, Perú. Sí, yo estuve leyendo también, haciendo colación solo de los españoles y les queda difícil el horario. A mí me queda genial porque estamos abajo a las 7 y genial, muy interesante el espacio. ¿Podríamos hacer algo más adelante? A lo mejor hacer uno los días miércoles más temprano y otro viernes por la tarde, el viernes que sea para Latinoamérica, miércoles para Iberoamérica. ¿Qué les parece? Sí, podría ser. Voy a tener más participación. O los viernes, pero a las 4, hora de México y bueno, en Latinoamérica es la tarde y en Europa la noche. Órale. ¿En qué parte de Venezuela estás, Frank? ¿Si estás en Venezuela o es mi imaginación? No, yo soy venezolano, pero migré a Perú ya hace 5 años que ya está en Lima. Ah, estás en Perú. Órale. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien interesantes los espacios, de verdad que cuento con mi participación cada vez que pueda y bueno, ya ahora sí los dejo porque ya tengo que alistarme, mañana me toca trabajar y bueno. Claro que sí, Frank. Muchas gracias, Frank. Un abrazo. Saludos. Pórtate bien. Bye. A ver cómo está la cosa de Scooby-Doo. ¿Están hablando en serio? ¿Se van a hablar de Scooby-Doo? No, no, no. Bueno, voy a yo describir la historia. Es que hay un programa que se llama, bueno, ese lo imiten en Aguascalientes, ¿no? Se llama El Horror de la Noche y hay unos relatos la verdad que bastante galados de los pelos, ¿no? Y lo que vamos a escuchar hoy a las 10 de la noche en el canal de César es que es un muchacho que está hablando de un amigo que, bueno, que desafortunadamente falleció y demás y luego, bueno, está describiendo cómo era él y demás y que, bueno, él siente la presencia de él, ¿no? Porque, pues, movimientos de objetos, sombras y ya sabes, todo eso, ¿no? Entonces, mientras está el muchacho hablando de cómo se le aparece, pues, el fantasma de su amigo, aparece en realidad en directo y el muchacho se empieza a poner todo nervioso y, bueno, ya tenemos spoiler que lo escuchemos en el programa de César. Pero es un fantasma en directo y le llamaban al muchacho el Scooby. ¿Vale, vale? O sea, no es el Scooby sino se llamaba el muchacho o le llamaban el Scooby. Vale. Entonces, eso es en una hora, ¿no? ¿Ya, César? Sí, a las 10, de 10 a 11. Ahí te esperamos, Mario. Si quieres tomar la palabra, me avisas por el WhatsApp para pasarte la línea. Muchas gracias. con esto nos quedamos. Ahora sí, el tema, como esperaba, pues ha sido extenso y seguramente también va a ser polémico y si este espacio pues ha sido de su agrado, pues aprovecho para invitarlos para que nuevamente estén todos ustedes el próximo viernes. La hora, estamos por confirmarla porque a lo mejor la vamos a recorrer un poco. de nuevo, gracias, nos despedimos. Edgar, el hombre detrás del teléfono negro. César, buen rostro, muchas gracias por haber venido, amigo. Ahí estamos. Listo. Amigos, pues nos vemos y nos volvemos a ver también en una hora allá en el canal de César. Saludos. Ambió y fuera. Bye. Chao. Chao.